Miro hacia el cielo y no hay nada nuevo ¿Será que no puedo ver? Ayúdame a entender, ayúdame a encender Este corazón que se ha cegado sin saber Es momento de encender el corazón De comenzar otra vez con pasión Y no mirar atrás Y no pensar ya más en el pasado Está olvidado Enciende hoy mi corazón Con tu pasión, con tu fuego Enciéndelo siempre Apasiona mi corazón Con tu amor, con tu perdón Es momento de encender el corazón De comenzar otra vez y con razón Y no mirar atrás Y no pensar ya más en el pasado Que se ha olvidado Que se ha olvidado Que se ha olvidado Apasiona mi corazón Apasiona mi corazón A tu amor, a tu perdón A tu canción A tu canción Apasiona mi corazón A tu amor, a tu amor A tu amor, a tu perdón A tu perdón A tu canción Ah, sí, allá Sé que esamin de ll vivre Enciende hoy mi corazón Tu amor, a tu amor Si me ha olvidado Y no dirá Allá, si llaman Mi corazón Al ум amor, a tu juego, a tu canción. Enciende hoy mi corazón con tu pasión, con tu fuego. Enciéndelo Señor, apasiona mi corazón a tu amor, a tu perdón, a tu canción. Amén. 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 Amén.